Una con diecinueve, ya estamos en Mundo Fudi de regreso, y bueno, ah que nervios, ya mero, ya mero se están yendo estos boletos para Emanuel y Mijares en un ratito más. Bueno, pues hoy estamos hablando de los pueblos mágicos, todo lo que tiene que ver con ellos, y para seguir platicando del tema, tenemos en la línea a mi amigo Vicente García Magaña, él es coordinador de desarrollo económico en Tlaquepaque, ¿cómo estás Vicente? Bienvenido a Mundo Fudi. Chef Ariel, ¿cómo estás? Buenas tardes, muchas gracias por el espacio, contento de estar compartiendo cabina con ustedes, aunque sea vía telefónica. No hombre, más contento nosotros, y bueno, pues primero que nada, felicidades, ¿no?, por esta designación de Tlaquepaque en el programa de pueblos mágicos. Definitivamente es un tema a celebrar, Tlaquepaque es el pueblo de la zona metropolitana de Guadalajara, con muchos atributos y vocacionamiento turístico, que desde luego la gastronomía forma parte importante de esta certificación, desde luego. Y pues también es una plataforma a nivel federal que nos da la oportunidad de seguir trabajando en el tema de capacitación, en el desarrollo de nuevos productos turísticos, en capacitar a los prestadores de servicio, en arrimar, acercar muchas de las herramientas que nos permitan ir creciendo como destino integral. Oye, buenísimo, pero platícanos, ¿cómo fue todo el proceso? ¿Desde cuándo? ¿Qué les pidieron? Más en la parte, cómo decirte, terrenal, ¿no?, decimos coloquialmente cuántas veces nos batearon, hasta que por fin, este, ya, ¿cómo fue el proceso? Desde luego que sí, el trabajo de documentación existe desde hace tres años. Lo primero que hicimos, la Secretaría de Turismo, nuestro canal con la Federación para el Programa, hicimos nuestra formal intención de certificarnos o postularnos para el programa. Hubo gran trabajo de por medio entre los ciudadanos, empresarios y la propia presidenta municipal, Marilena Limón García, para ir haciendo las líneas que fueran reconociendo, es como hacer una tesis, imagínate, hacer una investigación profunda del municipio donde damos uno de los ejes rectores que es el rescate a nuestras artesanías, que incluso fue la actividad que le dio el vocacionamiento turístico a San Pedro, lo que ahora conocemos como el centro histórico, y que a través de ese polígono de centro histórico pudiéramos alcanzar esta certificación. La oferta turística como servicios de hospedaje, gastronomía, galerías, talleres artesanales y algunos otros valores intangibles que tenemos como las tradiciones y la parte cultural del municipio, se integran a esta investigación para hacer un expediente bastante grueso, bastante choncho, con la información necesaria para poder calificar dentro de las reglas de operación del programa. Oye, eso está increíble. Y bueno, pues, platicando ahora de la parte culinaria, todo esto que tiene que ver con la comida, digo, la verdad es que vas a Flaquepaque y no hayas a dónde meterte. Es correcto, la oferta gastronómica en Flaquepaque es súper amplia. Tenemos desde la propuesta de cocina tradicional, de la propia cualidad, incluso que tiene el municipio, de tener 4.500 hectáreas, que es productor de hortalizas, de empezar a diseñar cadenas productivas donde Flaquepaque consuma lo que se produce en Flaquepaque. Hay una línea y hay una serie de proyectos que van a ir encaminados a fortalecer la identidad del municipio a través de su gastronomía y sus costumbres. Tenemos incluso las productoras de maíz azul orgánico en San Martín de las Flores, que esa experiencia del campo se tiene que incorporar al polígono certificado para poder ampliar todavía más las oportunidades de fortalecer la gastronomía en nuestro municipio. Que el municipio consuma lo que el mismo municipio produce, eso me gusta, porque habla de un tema de empezar a... toda la activación económica empezando por sus mismos habitantes y sus mismos comerciantes. Sí, es correcto. Hay una cadena productiva muy importante. Nosotros, de forma interna en el proyecto de postulación, lo llamamos consumo responsable. Si tenemos la oportunidad de enaltecer los platillos que se ofertan en el municipio con productos de la región, con productos que además están soportando la economía de grupos que viven en vulnerabilidad o que tienen circunstancias económicas diferentes a las del comercio o el turismo, estamos haciendo también la inclusión de un programa de responsabilidad social, pero muy encaminado a la experiencia turística. Entonces, identificar todos estos sectores productivos, incorporarlos a la actividad gastronómica de Tlaquepaque, pues va a resultar un prototipo y una plataforma muy sólida para presumir incluso lo que no esté en este perímetro, de una o de otra manera incorporarlos. Y, bueno, pues esta certificación de entrada le da a Tlaquepaque una exposición a nivel internacional por el propio programa y, desde luego, que es un deber y va a ser una agenda de los empresarios y de la presidenta y de un servidor estar trabajando en líneas de acción que permitan fortalecer y dinamizar la economía en el municipio a través del turismo. Mi querido Vicente, este programa lo escuchan en todas partes de México y del mundo a través de nuestras plataformas de internet y con muchísima audiencia que lo vemos reflejado todos los días con los mensajes que nos dejan. ¿Cuál sería tu top 5 de lugares para visitar en Tlaquepaque? O sea, no se vayan si no visitan esos lugares. Por supuesto. Yo pondría en el primer lugar nuestro andador Independencia, que es nuestra aglomeración máxima de servicios turísticos de galerías, cafés y restaurantes y es un andador sumamente hermoso para caminar y disfrutar. En segundo lugar, y a lo mejor no es menos importante, pero nuestro Museo Pantaleón Panduro es un sitio obligado. Es la Casa del Premio Nacional de la Cerámica, evento que se hace año con año en nuestro centro histórico, en nuestro ahora pueblo mágico, y que reúne a la mayor cantidad posible de artesanos participando con magníficas piezas que te quedan los premios o las piezas galardonadas que quedan como acervo del museo. El Centro Cultural Refugio sería parte también de esta visita donde se encuentra el Museo Pantaleón. En los siguientes puntos yo te diría que no deben de perderse el Museo Regional de la Cerámica que está sobre el andador de Independencia, el Parián de Tlaquepaque con excelente música de mariachi, y desde luego algo que a lo mejor no se puede ver como un edificio pero que no deben de perderse es la gastronomía de nuestro municipio. Hay una increíble variedad de cocina, de autor, de platillos muy creativos, de experiencias gastronómicas relacionadas que pueden ser muy valiosas para la visita a Tlaquepaque. Incluso se puede pensar visitar Tlaquepaque en un tema gastronómico sin lugar a dudas y que sea su motivo de viaje. Ahora, en este tenor, mi querido Vicente, platícame de algunos de los platillos típicos de Tlaquepaque. Mira, déjame hacer mención de uno de los más antiguos y que queremos tratar de incorporar, aunque está en la delegación de San Martín de las Flores, es el caldo de ranas. El caldo de ranas que es un platillo que han estado preparando por siglos en esta región. El tema también de la cocina tradicional, las cenadurías tradicionales que tenemos en el centro histórico. Tenemos también la birria de conejo, que es una receta muy, muy reconocida en la zona de Toluquilla y de Santanita. Y entonces, todos estos platillos se vienen a sumar a la experiencia. Pero desde luego, la oferta es muy amplia y hay muchísimos platillos que se pueden ir incorporando. El mercado municipal también es un punto referencial de gastronomía. Por supuesto que la birria está incluida en ella. Como en cualquier lado, como en cualquier destino, si quieres conocer la gastronomía del lugar, podríamos empezar probablemente con el mercado, ¿no? Es correcto. El mercado es un punto de convergencia social bien interesante, pero además muy relacionado al tema gastronómico. Y por supuesto que es parte de nuestra prioridad en alcecer también lo que se oferta en el mercado municipal. Y las bebidas y postres no se quedan de lado, ¿no? Digo, digo que si la típica cazuelita, que si el tejuino. Digo, vemos tanto locales establecidos como algunos ambulantes con esta bebida tan representativa, ¿no? Por supuesto que sí. Icónicas nuestras cazuelitas servidas en cazuela de barro, como es la forma tradicional. Nuestras nieves de garrafa, que ya son un referencial también en toda la zona metropolitana. Las hierbabuenas y toda la coctelería de autor que nuestros restaurantes están ofertando. Pero en concreto serían esas tres que yo identificaría más como las tradicionales, las que vas a encontrar en todos los sitios. Pues la verdad es que muy completa la información, Vicente. En pocos minutos nos diste ya un recorrido turístico a través de la radio, ¿no? Donde de pronto es un poco más complejo el poder explicar y lo has hecho de manera fenomenal. Y pues nada, ¿no? Que invitar a la gente a que visiten Tlaquepaque. Claro que sí, chef Ariel, muchísimas gracias. Invitarlos a que conozcan Tlaquepaque más allá de lo que ofrecemos en edificios históricos que son muy valiosos. Pero la experiencia gastronómica suma muchísimo a esta visita. Que si pensamos en comprar un regalo que sea de carácter artesanal, estamos apoyando a nuestros artesanos y esto fortalece la economía local. Y desde luego que Tlaquepaque es de todos. Entonces, que nos apropiemos, que lo cuidemos y que hagamos acciones en conjunto. Todos los jaliscienses debemos estar orgullosos de este nuevo nombramiento. Completamente de acuerdo. Vicente, te mando un fuerte abrazo. Espero que pronto te tengamos en cabina para seguir platicando este tema tan apasionante. Claro que sí, chef. Pronto te visitamos y compartimos algunas recetas de estos platillos que hemos tocado. Eso me encantaría, ¿eh? Ya queda el compromiso. Por supuesto, ahí estaremos. Muchísimas gracias por el espacio. No, gracias a ti. Hasta luego. Hasta luego. Pues ahí está un poquito más de la información. Con relación a específicamente nuestro bello Tlaquepaque. Y nos tenemos que ir a una pausa. Pero recuerda que puedes entrar en comunicación con nosotros en el WhatsApp de cabina 3310-190712. Y también, todavía estás a tiempo de participar para llevarte un pase doble para el concierto de Manuel y Mijares. Tienes que entrar a la fanpage de Facebook de Radio Mujer y buscar la publicación de Manuel y Mijares. Ahí pones hashtag en comentarios. Hashtag Mundo Food y me invita a ver a Emanuel y Mijares. Y etiqueta, ¿con quién te gustaría ir? Vamos a la pausa. Regresamos. Regresamos. Al aire ya seamos en Mundo Foodie. Una con cuarenta y dos. Muchísima la participación que hemos tenido a través de las redes sociales para el boleto de Manuel y Mijares. Le mando un saludo muy grande. Veamos aquí, tenemos a Karina Rizo, a Olimpia Pascual, a Guadalupe Ochoa, a Gabriela Romo, a Eretz Samara, a Gabriela Raya, a Gabriela Romo, poniendo dos veces. De todos modos le mando un saludo a Héctor Samuel Gaitán, a Mónica Arrasando, a Elizabeth Chávez, en fin, son un montón de gente participando. David Andrade, Lorenza Navarrete, Esti, Esti CL, también participó. Pilar Ortega, Erika Hayal, en fin, un montón de gente que ha estado participando. Todavía estamos a tiempo, nos quedan siete minutos para participar. Si quieres llevarte un pase doble para asistir al concierto de Emanuel y Mijares, lo único que tienes que hacer es ingresar, aquí donde estoy yo, en la fanpage de Radio Mujer, en Radio Mujer 92.7 FM, busca la publicación de Emanuel y Mijares. Y ahí, comenta, hashtag Mundo Foodie me invita a, vas a poner a ver a Emanuel y Mijares, y vas a etiquetar con quien te gustaría ir. Ok, entonces ya, de esta manera, ya estás participando. ¿Y cuál es la manera en que se participa? Bien sencillo, aquí la gente digital, a través de un software que tiene, que hace un cálculo aleatorio, y ya saquen ahí la persona ganadora. Así que todos tienen posibilidades de ganar, lo único es, no repitan participación, con una vez que lo hagan es más que suficiente, porque aunque lo repitan, en automático el algoritmo lo va a eliminar. Entonces, bueno, pues, ahí también le mando un saludo muy grande y cariñoso a... A Laura Lemus. A... Están un poquito revueltos por acá. Tenemos a... A Valeria Reymar. A Gloria Altamirano. A Saúl Reynoso. Bueno, son algunos de las personas que han estado participando. Y mañana, mañana no te lo puedes perder, porque mira, mañana es el Día Internacional del Pan. Entonces, vamos a estar hablando del pan. Además, también va a venir Adriana Vizcaíno con sus curiosidades a hablarnos del molcajete y el metate. Y vamos a regalar una canasta de quesos navarro y una botella de vino. Bueno, vamos a la última pausa comercial. Estamos en Mundo Foodie, en el 92.7 de FM Radio Mujer. El poder de tu intuición. Hoy, hoy se van los boletos de Emanuel y Mijares. En el 92.7, queremos que tu vida sea color de rosa. Unidos, podemos detectar, tratar y curar el cáncer de mama. Radio Mujer, el poder del color rosa. Radio Mujer.